Contra Depor, hacer un buen partido, que nos dé para prepararnos bien para lo que es la liga y bueno, siempre pensando en empezar con pie derecho este torneo. Cuando el Deportivo Cali enfrenta a estos equipos de segunda división, siempre salen con una motivación extra. Esperamos mañana contrarrestar todo eso y hacer respetar nuestra casa y conseguir los tres puntos, que es lo que queremos. Todavía no están definidos, mañana en horas de la mañana definimos los concentrados. ¿Y qué visión tiene del juego ante Chico, que es el primero de la liga? Es un rival que arrancó bien su etapa del torneo postobón, donde ha perdido un solo juego, ha ganado en dos oportunidades, han acercado alrededor de tres jugadores nuevos a esa nómina, es muy sólida, con un profe que respeta mucho su ideología de juego, que es un hombre que es muy competitivo. Tiene un estilo de juego muy marcado y que ya poco a poco hemos ido estudiándolo, analizándolo para el sábado arrancar con pie derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!